Hola nenas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo hago yo mis famosas carnes de lenteja. Son muy fáciles, muy sencillas y bueno, vamos a entrar para que no perdamos mucho tiempo. Primeramente vamos a cocer las lentejas como ustedes lo hacen, como ustedes saben hacerlo. Las van a sazonar como a ustedes les gusta. Y bueno, van a poner una cantidad de lenteja más o menos así como que dependiendo de cuántas quieran hacer. Yo solamente tengo esto porque son sobras de las lentejas que usé para una sopa. Y más o menos esta es la cantidad. La vamos a machacar, 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 machacar hasta que quede bien, bien, bien machacadita. Después le vamos a agregar pimienta al gusto. Me gusta mucho, mucho la pimienta. Entonces si le agregamos la pimienta al gusto. Luego le agrego, me gusta mucho darle semillas de sésamo. Las pimientas de sésamo. Se las vamos a agregar. Tampoco muchas, muchas, pero si le echamos, por ahí ven, sí. También vamos a agregar pan rallado al gusto. No tanto al gusto. Aquí sí que tienen que echarle una buena cantidad de pan rallado porque esto es lo que va a hacer que tome esta consistencia más sólida. También vamos a echar un puñito de harina. Si tienes harina de garbanzo, si tienes harina de avena, si tienes harina integral, la harina que a ti te guste. Vas a echarla porque eso también lo que va a hacer es que va a ayudar a que la consistencia de nuestra carne quede más bien, este, más integrada. Y todo esto lo vamos a echar también, yo me gusta mucho usar el polvo de, el polvo de ajo, que está mezclado ya con sal. Pero como ya está sazonada, solamente voy a utilizar el polvo, el polvo de ajo, sin más sal, nada más el polvo de ajo al gusto. Y para darle ese saborcito que no puede faltar, que a mí me encanta, me encanta usarlo, es el comino. Bueno, el comino también lo es en polvo, me gusta utilizarlo mucho, mucho porque le da bastante, bastante sabor a lo que hacemos. Entonces ahí ya también es a su gusto. Ya que tenemos todos los ingredientes, agarramos una cucharita y empezamos a mezclar, 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 mezclar. Hasta que se haga una pasta homogénea, ustedes van a ir viendo, si ven que le falta, que todavía no la sienten ustedes como que lo suficientemente homogénea como para hacer las tortitas, pues le van echando. Yo les recomiendo que le echen, si ven que todavía no está bien bien formada la pasta, yo recomiendo que le echen más harina. No le echen más pan, échenme más harina. En este caso, yo le echo un bonchezón más de harina. Y al final, yo quiero agregarle unos cubitos de cebollita. Entonces le agrego los cubitos de cebolla, picaditas finamente. Esto es al gusto, si ustedes tienen chícharo o si tienen alguna otra cosa que quieran agregar. A mí me gusta también usar maíz, los dientitos del maíz. Entonces ya con eso, como ven, ya se empieza a hacer aquí la mezcla. Sí, está un poquito muy así rápido, pero bueno, como lo estoy haciendo para el lunch de mañana, quería aprovechar y de una vez subirlo para que sepan cómo yo lo hago. Ya cuando vean que está manejable, ya ven que está manejable. Esto también pueden hacerlas en bolita y hacen unas albóndigas de rechupete. Las ponen en el horno o las ponen en aceite de aerosol y miren qué bonitas quedan. Cuando ya quedan listas, nada más las aplastan tantito, y esto en una sartén con aceite, como les digo. Tampoco bañarlas de aceite, nada más a que agarren. Se ponen, miren qué bonitas quedaron. Se ponen y se fríen por un lado, se fríen por el otro. Y quedan listas para servir. Yo aquí las voy a dejar listas. Otro tip también importante es cuando tengan la mezcla, si quieren dejarla en el refrigerador, la pueden dejar en el refri, porque esto va a ayudar a que la consistencia todavía se haga más durita la masa. Entonces ya va a ser muchísimo más sencillo y más fácil para ustedes. Armar las bolitas y freírlas para que queden listísimas. Y bueno, les voy a mostrar unas que yo tengo ya hechas. Que utilicé arroz también, le eché arroz a la mezcla. Y me quedaron, me quedaron deliciosas. Y estas son las que voy a utilizar para unas hamburguesas el día de hoy. Como ven ahí tienen chicharito, tienen también algo de morrón rojo. Y ya lo veo.